La mano ¿Tienes que sea algo interesante? A ver, ¿dóquenle puede? ¿Dóquenle? 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 Tira ¡Acción! I guess I cannot deny it I've been feeling so alone It just keeps me down from trying to do anything at all Blue like the bruises that color my skin Yeah, like the blood that runs inside of me Blue like the blood that sometimes I just crave Sometimes I feel I should just dig a grave It holds me down Claiming it's keeping me safe Tell me how, what to do I'm just too tired of you tierra clean I'll center laut la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!